La niñez es la semilla del porvenir de nuestras sociedades. En la Fundación Valle del Lili, sabemos que el cuidado de los más pequeños es una prioridad. Por eso contamos con la unidad de cuidado intensivo pediátrico más grande del suroccidente colombiano, respaldada por un equipo humano multidisciplinario, médicos pediatras, subespecialistas, enfermeras y auxiliares, fisioterapeutas, entre otros profesionales de la salud, capacitados en la atención de niños con mayor complejidad, brindando atención humanizada 24-7. Nosotros en la unidad de cuidado intensivo tenemos un grupo de pediatras intensivistas, que son los que día a día, en conjunto con todo el grupo de interconsultantes de diferentes especialidades, tomamos las decisiones clínicas para llevar a cabo una optimización y una mejoría de los pacientes que nos ingresan a la unidad de cuidado intensivo. La unidad cuenta con equipamiento de alta tecnología biomédica, complementando los estudios, apoyos diagnósticos y el tratamiento de diversas patologías. Para nadie es un secreto que la enfermedad crítica es una carga altamente emocional para las familias, pero día a día nos ponemos ese reto de lograr llevar a ese niño a una rápida rehabilitación y ojalá sacarlo sin ninguna morbilidad o sin ninguna secuela de nuestra unidad de cuidado intensivo pediátrico. Tenemos una empatía con los niños, con la familia, una interrelación entre todo el grupo de trabajo que hace que sea muy ameno y muy satisfactorio y la evolución de los pacientes sea muy adecuada en la unidad. También contamos con grupos capacitados en la implementación de actividades lúdicas, pensadas para facilitar una recuperación temprana de los niños y aminorar el impacto en la familia a través del poder de la sonrisa. Cada cubículo que nosotros tenemos en la unidad de cuidado intensivo cuenta con alojamiento conjunto y esto nos da un plus de que logramos mantener a la familia y al niño como un binomio inseparable. Eso es muy importante. Además que la familia interviene en el manejo de sus hijos, está con nosotros en las rondas clínicas y de una u otra manera participan de todas las intervenciones que les hagamos a sus hijos. Tenemos grupos que trabajan en diferentes actividades para brindarle al niño un confort, no solo físico sino emocional durante su estadía. Entonces hay actividades lúdicas en los pacientes que su estado y su condición clínica lo permitan, hay comunicación y educación a la familia, hay movilización temprana, que es otra de las actividades que favorecen ese desarrollo y ese componente en el servicio. Tenemos un gran apoyo institucional y estamos trabajando día a día para que la unidad de cuidado intensivo pediátrico siga creciendo y atienda con los más altos estándares de calidad a nuestros pacientes. Nuestro compromiso con el futuro se traduce en el cuidado total del bienestar de los niños.